Si te vienen a contacto, si estás malo... ¡Buenas, señor Juliano! ¿Qué pasó, tupitos? ¡Buenas! Oiga, vengo a pedirle trabajo. ¡Ah, mira qué bueno! Precisamente llegas en el momento que necesito personal. Puedes empezar desde ahorita mismo. No, 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 no. Primero dígame cuánto me va a pagar. Pues, depende de cuánto trabajes tú. ¿Ah? Ay, tan poquito. Esta noche me echó a Pedro, le sigo con José Cuervo. Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. No, 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 luego no le gustan los presidentes. No, me como. Y aunque me digan chupitos, uno de pasión me aviento. Dáiganlos a todos mis chupitos, todos mis chupitos, amigos. No, pues que quiero que no te cuervos, presidente. No, pues pa' que te quiero. Tengo mis chupitos, amigos. ¡Ah, sí, mis melones! ¡Ah, sí! y vayase poniendo unos poquitos para que parezca anuncio de gas neón de Las Vegas así fogosona fogosona la niña andele doctor así parece Las Vegas adelante adelante bienvenido señora mi niña calderoncito mi niño mi mejor cliente, mi paciente favorito el hipocondriaco doctor, veníamos a ver cómo salieron los análisis de mi marido a ver, permítame, precisamente aquí lo tengo vamos a ver, vamos a ver ¡ah, caray! señora, tengo que hablar con usted en privado, mi niña calma, calma, calma calma, calma pásale por acá señora, por favor señora, nos permite esta es una plática privada, ¿eh? no se preocupe es discreta mi niña, mi doctor ¿qué tiene mi marido? señora, mi niña su marido está muy delicado, mi niña no me digas puede morir en cualquier momento ¡ay, no me digas! no, no, no sí, es terrible seguramente hay algo que se pueda hacer por favor sí, hay una forma hay una forma hay algo que se puede hacer para prevenir su muerte, mi niña ¿qué debo hacer? bueno déjame debes impedir a toda costa que trabaje debe descansar las 24 horas del día tiene que alimentarlo por lo menos cuatro veces al día mi niña y tiene que dar de todo lo que él quiera cumplirle todos sus caprichos a diestra y siniestra ¿entendido? sí doctor entonces si yo lo trato muy bien le cumplo los caprichos le doy muy bien de comer lo dejo descansar ¿él va a vivir? sí, mi niña ¿entenderme? ¿entenderme? ¿entenderme, niña? ¿qué pasó, mi amor? ¿qué pasó? que te vas a morir ¿qué pasó, mi amor? 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 ¡qué pasó, mi amor! 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 señores eso es un atropello yo ya quería el asunto del que se me imputa ¡Oh! Póngale un cien de multa por decir malas palabras delante de la autoridad, que soy yo. Bueno, sí. Si la palabra imputa, solamente quiere decir de lo que se me culpa. Perdón, perdón, señora, pero yo me entiendo muy bien español. Así que bórrele la multa. Pero ahora le aclaro que aquí, de lo que se le acusa, sí es muy serio. Así que adentro, señora. ¡No me toquen! 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 ¡Léate, léate! ¡Abusivo! ¡Abusador, abusador! ¡Gacha! ¡Abusador, porque nos ve jóvenes! ¡No es justo! ¡No es justo, sheriff! ¡Está cometiendo un gran error! ¡Le tiene que ayudar a mi amiga porque ella es cantante! ¡Eh! Sí. ¡Como! Es cantante la señora aquí presente. ¡De las buenas! ¡Oh! Por favor, ¿sería tan amable de autografiarme la pared de mi carcel? ¡No! Aquí está mamáquita la del barrio y la de Alesio por tomar impuestos. Y Cristian Castro por pegarle a tus dos mujeres. ¡Ay, Dios! Y Javi Ruchis, porque lo agarré en una redada de Chicas Buena Onda. Y como dijo Lucero, ¡y! Así que, por favor, coloque su firma antes de que se vuelva famosa. No, no puedo. ¿Se llega a cooperar con la autoridad de esta mujer cantante? No. ¿Por qué? Porque, esposada, no puedo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Abrale! ¡Gracias! ¡Abrale! 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 ¡He volado! ¡Abrale, melones de aquí! ¡Abrale! ¡Abrale! ¡Oh, my God! No, claro, ya sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Y dime, chupitos, ¿tú qué pitos tocas? Pues los que le dejen. Oiga, pero yo no estoy aquí porque la Jenny es mi chuparamiga, ¿eh? Todas somos chuparamigas. Todos decimos una coperacha pa' que la saquen de aquí. Si usted es una... ¡Ay, ay, ay! ¡Órale, desgraciados! Mamá, ¿qué crees que me contaron? Un chismesote de Michael Jackson, el cantante, sí. Sí, a que acusan de carpintero infantil. ¿Qué por qué? Pues porque se clavan los niños. Ah, se dice pederastas. Es que me contó un niño que lo conoció en su rancho. No, no. ¡Su rancho! No haciendo del baño. A ese que le llaman Everland. Sí, ahí, ahí. Pues dicen que sólo él cobra las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque siempre les pregunta, ¿cuánto por la nylon? Es que no hablan bien español. Pero ya me di cuenta que no es tarugo. Sabe lo que pide. Pero dicen mi amiguito, ¿sí? Que es muy tosco. Que porque siempre que va, le tuerce muy fuerte el pescuezo. Oye, por cierto, ¿sabes cómo le dicen a mi amigo Plutarco? Le dicen el dálmata. Porque está blanquito, pero tiene sus bolitas negras. ¿Vale? ¿Sí? ¿Te acordó? ¿Qué? No. No. No, no. 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 ¡Aplausos! ¡Ay! 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 Ya estás listo para solo para mujeres. ¿Ya estás listo? ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay, McClubb, yo te tengo dicho, hombre! Soy McClubb, yo y Jackson Smith. ¿Cómo están? Ay, McClubb, me sacas de mí. Mira, ¿sabes una cosa te voy a decir? En primer, qué milagro que te acuerdas de los amigos hace cuantos que no venías tú. Yo siempre, siempre me acuerdo de este siempre. Sobre todo cuando ve a mi marrana echada ahí en moscada. ¡Óyeme tú! ¿Pues qué te pasa? ¿Cómo que te acuerdas de mí cuando ves a tu marrana tú? Pues si ves a este es el que me consume el chicharrón de las marranas que le vendo. Ah, no, pues eso sí. Bueno, yo soy el principal consumidor de tus chicharrones. No, señora, ¿por qué traes esas gafas tú? ¿Qué te sientes reguetonero? No, es que ando a media luz. ¡Ah, caray, a media luz! A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Explícame. ¡Ay! Y ahora sí te partieron tu mandarín en gajos. ¿Pues qué tanta que late si te pusiste bronco? Estuve ordeñando a la Valentina. ¿Ordeñando a tu mujer? No se ama, mérdol. No, ordeñando a la Valentina. Mi mujer es Valentinita. Y la baja, la Valentina. Estaba yo ordenándola y de repente yo creo que no le gustó, no sintió las manos o qué. Y ¡pum! Me dio un colazo. Y me vas a decir que con el colazo te dejó el ojo así. No, porque yo la cambié. ¡Cállase, Valentina! ¡Cállase, Valentina! Y entonces sigo ordeñándola y de repente ¡otro colazo! ¡Jesús! Hasta que dije yo, soy guarín, pero me fijo. Entonces agarré un ladrillo, se la amarré a la cola, dije, ahora sí ya no se va a mover. ¿No? Pues vino una abeja, una de esas comenas, le picó y sale. Y fue cuando me pegó con el ladrillo. ¡Tengo mis chúper amigos, güey! ¡Mira, pelos de Paquita, la del barrio! ¡Con los altos no te metas porque te asurto, eh! ¡Me asurto! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Gracias, gracias, muchachas. Yo sabía que no me iban a dejar sola. No, no, manita, sola, sola, ni te imaginas toda la gente que hay allá afuera. ¿Neta? Mira, sheriff, si quieres asómese, ahí viene el pito loco con harta gente y asómese. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, qué linda mi gente! ¡Oh, my mother in the mother! Hasta parece que bien... ¡Hasta parece que yo voy a dar el grito en el balcón! ¡Mexicanos! ¡Ay, qué linda mi gente! ¡Ay, qué linda mi gente! Ya. Silencio. Silence, please. Vamos a ver el caso. Mire, Michelle, a esta mujer se le acusan de darle un micrófonazo a un fan... ¿Y usted qué tiene que decir, mexicana? ¿Cuál micrófonazo? Un micrófonito. A ver, presenten el cuerpo de un delito. ¡Claro que sí, Michelle! ¿Y por qué le pegó con este micrófono? Y antes diga que le pegué porque yo lo quiero usar como supositorio. ¡Ay! ¡Migora, por favor! Además, además, sheriff, ella le avisó, ella le avisó y le dijo... ¿Cómo que le avisó? Sí, le dijo... Te prometo no mancharte en la camisa. ¡Moles! ¡No, no, no! Bueno, bueno, bueno. En ese caso de hablar. Hablar porque traes puñal y traes otras cositas muy sabrosas. Entonces, mi sheriff, ya quedó caso resuelto para que nos suelte a todas. Sobre todo a mi amiga Jenny, dale, vámonos. Está bien. Voy a deliberar. ¿Qué dice el público? ¡Fuera! 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 Queda suelta, pero con una condición. Porque se la raye siempre. Esto es muy simpática, ¿verdad? Sí. Pues no. La condición es que me invita a su concierto. Ok. ¡Quedan todas en libertad! ¡Fuera! 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 Nada más los que van al concierto. ¡Los demás se quedan sin... ¡Ay! ¡Se escaparon los presos! ¡Ayúdenme! Buenas noches En la palabra canta Esta noche traigo para todos ustedes Una poesía que hará las delicias de chicos y grandes De la gran poetisa vegetariana Susana Horia Su bonita poesía urbana Las paradas en el metro Y dice así Apachurrado en el metro iba yo camino a casa La puerta se abrió de pronto y entraron más pasajeros Si ya estaba apachurrado Ahora quedaba exprimido No podía respirar Tenía ganas de llorar De pronto, de pronto sentí untado en todo mi cuerpo La suavidad de otro cuerpo Y un aroma irresistible Yo no quise moverme En realidad no podía Y entre más gente entraba El cuerpo más se levantaba Así pasaron muchas paradas Algunas también del metro Pero nosotros se íbamos juntos Uno con el otro De pronto nos dimos cuenta que el metro estaba vacío Así que ella se despegó de mí Se bajó del metro Y yo atrás de ella Corré y corré De pronto pasó un taxi Ella se subió y... Y se fue Pero me dejó su aroma El recuerdo de su cuerpo Y me robó mi dinero No vuelvo a subirme al metro Diosito me castigó Diosito me castigó Te lo dio Valentina Te lo dio Valentinita Fíjate A ver Brujo Pero es que Me lo da pena que Que digan que mi vieja me pega A muchos se pueden que le pegan Pero nunca dicen Pues eso es otra cosa Pero cómo crees que me vas a engañar a mí Con tanta esperanza Que tengo Y bueno A ver ¿Por qué fue el pleito? Por culpa de Azteca Caray Por culpa mía ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me regaló este libro de crucigramas? Yo mero Para que los leyera Cuando estuviera allá en la milpa Y he cuidado mis chivas Me entretengo Y de repente me atoré en una ¿Pero qué tiene que ver esto? Que tú estés solucionando los crucigramas Cuando pastoreas a tus chivas Me atoré en una pregunta ¿Cuál pregunta? ¿Qué es lo que las vacas Tienen cuatro Ajá Y las mujeres dos Que les cuelgan Y tintinean al caminar Ay Pues cómo serás bruto Que las mujeres tienen cuatro Y las Digo que las vacas tienen cuatro Y las mujeres tienen dos Ya ves tú tampoco Pues espérate Que les cuelgue Que les tintinea Pues las ubres Pues no Son las piernas Las piernas tienen dos Y las vacas cuatro Ah, ah, ah No serás bruto, mijo Tú no necesitarás Un hospital psiquiátrico ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya llegó Chiquitos, ya llegó El Debrayer ¿A dónde va, superamigos? ¡Esto continúa! ¡Tengo mis superamigos! ¡Wey! ¡Suscríbete! Voy a celebrar tu olvido, voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chúpe me los echaré a todos Esta noche me echó a Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro No, no, luego no le gustan los presidentes No, no, mejor Si se descuidaba un Julio, me lo echó con limoncito Y al que esté crejimador, le doy un reempujoncito Y andando bien entrada, bailaré de carritoncito ¡Muévale, mijo! ¡Sango lo tiene, mi amor! ¡Sale! ¡Ah, ah, ah! Casaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Ya después de algunos ausas se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe ¡Ay, borracha y encuerada, mijo! ¡Qué bonita vida me cae! Si se cansan mis amigos, le sigo con el de ornitos Y al compá de la herradura que me dio unos tiquetitos ¡Eso es! ¡Poco a poco! Quinta, yo el micrófono, güey Ya son tres generaciones que viven de borrachitos Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos Ya me di una atarantada, ya bailé de carritoncito ¡Te queremos, te queremos, te queremos, te queremos! ¡Y con estas parrandeadas para que vuelvo contigo! ¡No, por pa' que te quiero! ¡Tengo mis chuper amigos, güey! ¡Esta noche me echó a pelo, me sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro ¡No, no, luego no le gustan los presidentes! ¡No, me como! Y aunque me digan chupitos, uno de pasión me aviento ¡Tállamelos a todos mis hijos, todos mis chuper amigos! ¡No, por pa' que te quiero! ¡No, por pa' que te quiero! ¡Tengo mis chuper amigos, güey!